Parabá, Parabá, Parabá 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 de maridota, eso sí lo va a curar, sí señor. Hoy no se puede vivir con esa valvura, si el conmigo no se cura, yo no sé qué voy a hacer. Hoy no se puede vivir con esa valvura, si el conmigo no se cura, yo no sé qué voy a hacer. Si bajo el cerro, de allá lo ponen los perros, si bajo el mar, el sol no puede quemar. Pero el plan, allá seguro va a estar, con un cuantito de la mano planta. Y bailando el sol, allá del campo, si ese borrón es querido, prescándote un chinchorrito, si el bandito una canción. Gracias. 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 Gracias.